Y bueno, en el video de la mañana justamente hablaba sobre esto, sobre no permitir que nadie más tome el control de tu vida, tome el control de tus decisiones o influya en tu estado de ánimo, porque ciertamente todos los días nos vemos bombardeados por estímulos externos, ya sea personas o cosas que nos suceden, y nosotros mismos somos los que permitimos que estas personas o estas situaciones tomen el control de cómo nos sentimos. Y yo creo que tenemos que tomar responsabilidad de nuestras propias vidas, de eso vamos a hablar esta tarde, esta noche. Les agradecería muchísimo si comparten la transmisión, me encantaría para que fuéramos más aquí platicando a gusto, gracias a las personas que se están conectando en este momento. Aquí estoy revisando el celular para leer comentarios. Erika Ruiz dice hola, buenas noches. Magalac dice hola, hola. Verónica Contreras Gutiérrez dice ¿de dónde es usted de Sonora? Soy de Sonora, Isabel Prado Balcazar, saludos. Y bueno, les parece si esperamos un poquito a que se conecte la gente. Dice ¿cuál es el tema? Por favor, dice Viviana González. Viviana, vamos a hablar, lo puse por aquí arriba en la descripción, y vamos a hablar de lo que traté en el video que subí a las 5 de la mañana. Muchas veces le damos el poder a otras personas sobre nuestras propias vidas, y nosotros tenemos que volar con nuestras propias alas, permitir que las cosas buenas o malas que sucedan en nuestras vidas sean nuestra responsabilidad y no de alguien más. De eso vamos a hablar esta tarde. Hola, bendiciones. Dice Camila, Fabio dice. Hola, buenas noches, Rodolfo. ¿Cómo estás, Fabio, hermano? Bienvenido, buenas noches. Dice por acá Paula. Dice buenas noches. Desde Argentina, yo sé que en Argentina ya es muy tarde. Miren, exactamente, les voy a decir porque aquí tengo creo el reloj. Exactamente, en Argentina son las 11.43. De verdad, muchas gracias a la gente de Argentina que está haciendo el esfuerzo por estar en este live tan tarde. De verdad, se los agradezco muchísimo. Y a todos los que están acá en el chat, mil gracias, de verdad. Dice Camila León, Dios te bendiga por tus palabras. Muchas gracias. Al contrario, Camila, gracias a ustedes. Hola, Rodolfo, desde Colombia, dice Andrea Parra. Paulina Leal dice. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos por estar esta tarde, esta noche aquí conmigo en México. El tiempo de horario del Pacífico apenas son las 7.44. El tiempo del centro de México son exactamente las 9.44. Y bueno, en Argentina, por allá ya son las 11 de la noche. Gracias para Gisela Pacheco desde Uruguay. Saludos, Rodolfo, desde Colombia. Gracias también desde Veracruz, dice Concepción Reyes. Dice por acá Luz Navarro desde Chile. También muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias a todos por estar esta tarde, esta noche aquí conmigo. Y bueno, ¿les parece bien si ya abordamos el tema? Estamos hablando acerca acerca de esto que todos en alguna ocasión de repente padecemos, ¿no? Y es esto de otorgarle el poder a cosas, a situaciones, a circunstancias o a personas sobre nosotros mismos. ¿Les parece bien? Saludos desde Perú. Gracias, Acuario, Acuario. Nidia Carolina también ya está por acá con nosotros. Buenas noches, Nidia. Desde Bolivia también, Pau May. Saludos, dice Jesús Álvarez Pérez. Saludos, Rodolfo, Jesús Veracruz. Gracias desde Perú también, desde Buenos Aires. Dice son las 23.45 exactamente. Dice saludos desde Minnesota. Dice Rosalba Cuatepliego. Gracias. Qué bueno es escuchar palabras. Dice por acá. Ay, se me fueron los menjados. Es que escriben demasiado rápido. De verdad, mil disculpas y de repente se me pasa algún mensaje. Dice por acá. Te escucho desde Ciudad de México. Gracias. También desde Monterrino, Bolión. Dice Viri Vázquez Mendoza. Gracias, Viri. Qué buena onda. Si de repente ven que volteo hacia un lado. Es que acá tengo el chat. Y bueno, saludos hasta Sonora. También desde Querétaro. María Lupita de Benítez. Gracias Rubí, Celia Rivera. Y bueno, gracias a todos. Gracias a todas por estar esta tarde, esta noche aquí conmigo. Y bueno, esta tarde vamos a hablar de lo que subí en el video de la mañana. Todos los días subo videos a las 5 de la mañana. Y el día de hoy traté un tema que creo que es sumamente importante para el desarrollo personal de todos. Y es que el resultado de nuestras acciones tiene que ser responsabilidad de nosotros definitivamente. Pero a veces en este camino de la vida, en este camino, en este andar, le entregamos a otras personas la responsabilidad de nuestras emociones, la responsabilidad de nuestro bienestar. Y permitimos que ellos tomen el control. En el video de la mañana decía justamente conviértete en tu propio capitán. Porque hay personas que solo por el hecho de no llevar el control de tu vida son capaces de hundir el barco. ¿Cuántas veces nos hemos envuelto con personas? Incluso en el seno familiar, relaciones afectivas, incluso relaciones laborales también. En las cuales permitimos que otras personas dicten lo que sucede en nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras decisiones no nos pertenecen. Y nosotros cometemos el error fundamental muchas veces de entregarles a esas personas ese poder. Y es entonces cuando empezamos a vivir frustrados y empezamos a ver resultados en nuestras vidas que ni siquiera nosotros buscamos. Más allá de esto empezamos a vivir la vida de alguien más, a volar con las alas prestadas. Empezamos a escribir nuestra historia pero en un cuaderno que no nos pertenece, no en nuestro propio y muchas veces ni siquiera con nuestra pluma. Muchas veces cargamos nuestra batería con un cable ajeno. El problema es que cuando esas personas se van por alguna circunstancia se llevan el cargador con ellos. Y después nosotros no sabemos qué hacer, nos sentimos perdidos y nos sentimos muy olvidados dentro de nuestro propio mundo y no sabemos qué hacer. Vivimos tanto tiempo dependientes de otras personas entregándole el poder de nuestra felicidad, de nuestras acciones, que ya no sabemos cómo conectarnos ni siquiera con nuestra propia vida. No sabemos a dónde ir, no sabemos qué hacer y entonces nos preguntamos, nos hacemos esa pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? La pregunta es muy válida porque ciertamente en esta vida nos ha tocado vivir muchas etapas en las cuales nosotros entregamos a estas personas esta responsabilidad que es sólo nuestra. En el video de hoy justamente quiero hablar de eso, en el que te tomes las riendas de tu propia vida. Puede que te equivoques y de hecho te vas a equivocar y dicho sea de paso es lo mejor que te puede pasar. No tengas miedo a equivocarte, no trates de evitar el conflicto, no le saques la vuelta. Ese tipo de situaciones en nuestras vidas son muy normales, muy entendibles y de hecho son muy recomendables. Muchas personas tienen miedo a equivocarse, de repente tenemos miedo a equivocarnos porque pensamos con esta construcción social que es malo equivocarse cuando la verdad son los errores quienes más nos enseñan. Y entonces cometemos ese error con tal de no fallar o con tal de no cometer estos errores le damos el poder a alguien más para que nos diga qué hacer, a dónde ir, cómo hacer y demás. Y es que no está mal pedir consejos, no está mal pedir alguna guía, pero las decisiones de tu vida dependen únicamente de ti. Tenemos que aceptar y vestir orgullosos esa responsabilidad afectiva que tenemos de tomar las riendas de nuestra vida. No importa si te equivocas, la vida no siempre está llena de aciertos. La vida se nutre también de los errores y también de los descalabros y muchos de ellos duelen por totalmente y nos va a doler más de una vez. Dice un dicho por ahí que la vida es tan sabia, es tan sabia que si no aprendes la lección te la va a repetir una y otra vez hasta que la entiendas. Entonces no pasa nada, no tiene nada de malo si tú te has equivocado en esta vida. Venimos a ser felices y la felicidad se construye también de los errores, porque cómo podríamos aprender? Fíjate una cosa, cuando uno es muy feliz, disfruta esa felicidad. Cuando uno está muy alegre, disfruta esa alegría. Pero yo lo he comentado en varias ocasiones antes y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero ahí te va. Muchas veces de la alegría no se aprende gran cosa. De la alegría, la alegría no lleva una enseñanza como tal, salvo por tratar de disfrutar el mayor tiempo posible de las cosas buenas que nos pasan. Pero realmente la felicidad, la alegría no lleva mucha, mucha lección consigo. Son realmente los errores los que nos duelen, los que nos ha costado batallar y los que nos han costado sudor, lágrimas, esfuerzo, los que más nos han enseñado en esta vida. Entonces no tengas miedo a tomar las riendas de tu propia vida y no escribes, no escribas tu historia en una libreta ajena. Muchas veces también es cierto que vivimos, vivimos nuestra vida a través de los ojos de otra persona. Yo te pregunto una cosa, ¿cuándo fue la última vez que dejaste de hacer algo que te encantaba, que te gustaba mucho por hacerle caso o por darle gusto a alguien que no compartía tus mismos intereses? Esa es una pregunta que tienes que hacerte tú, eso es una introspección en la que tienes que echarte un clavado y no es fácil, es en realidad difícil hacer ese ejercicio. El decir, llevo mucho tiempo tratando de sacarle la vuelta a mis responsabilidades. La búsqueda de tu felicidad es cosa tuya, es responsabilidad tuya nada más y de nadie más y tienes que asumirlo responsablemente. Va a haber tropiezos, claro que los habrá y bienvenidos sean por lo mismo, tenemos que aprender a ver a los errores como maestros, a los tropiezos como catapultas, como trampolines, que nos enseñan una manera de no hacer las cosas. Eso es indispensable en nuestras vidas, fallar es parte de la naturaleza humana, no hay ningún pecado en ello, no hay nada de malo en ello. No le tengas además, ya entrando en este en este tema, no le tengas miedo a fallar, no le tengas miedo al cambio. Y es que muchas veces por ponernos cómodos en la situación en la que estamos, no nos movemos hacia adelante o no vemos más allá porque esto implica un cambio. Y a veces tenemos pavor a que las cosas cambien y aún cuando las cosas se ponen difíciles, tratamos de no movernos con tal de no batallar más. Y vivimos atascados en una situación en la que ni siquiera aprendemos y ni siquiera superamos. Y entonces viene la entrega de ese poder a otra persona y empezamos a ser felices a través de otra persona. Empezamos hasta a buscar la felicidad o a concebir la felicidad a través de alguien más o a través de un trabajo o a través de un sueldo o a través de algún logro. Pero la felicidad tiene otra connotación muy distinta. Tienes que asumir la responsabilidad y tienes que perder el miedo al cambio. Mira, les voy a poner un ejemplo. Deja tu celular por ahí donde esté. Pon tu celular enfrente de ti. Ponlo en un lugar donde puedas tener tus manos libres. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Te parece bien? Es un ejercicio muy interesante. Que a lo mejor quienes me conocen saben perfectamente que por lo general hablo mucho con paralelismos y hablo mucho con historias que puedan plasmar la idea que trato de decirte. ¿Ya pusiste el celular por ahí enfrente en un lugar donde puedas tener tus manos libres? Bueno, vamos a hacer lo siguiente y acompáñame. Trata de darte la oportunidad de hacer este ejercicio que la verdad a mí me gusta mucho hacerlo porque es algo muy práctico. Es algo muy sencillo y es algo muy bonito que en realidad te enseña lo que trato de decirte fácilmente. El cambio. El bendito cambio al que muchas veces le tenemos mucho miedo. ¿Ya estás lista? ¿Ya estás listo? Viviana González dice que ya está lista. Gracias Vivi. Bueno, cierra tus manos entrelazadas de manera natural como tú siempre lo haces. Como tú siempre lo haces. ¿Lista? ¿Listo? ¿Cómo se siente? Se siente muy cómodo, ¿no? Se siente natural. Tus dedos están perfectamente acoplados a tus manos. Tus manos están perfectamente cerradas y lo sientes muy cómodo. Te voy a pedir un favor. Trata de desfasar un dedo. Trata de desfasar un dedo de tal manera que todos los dedos queden en una posición diferente. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Esta es la posición normal. Si lo hago hacia abajo, pues sería algo, algo más o menos así. ¿Cómo se siente? Se siente extraño, ¿verdad? Se siente raro. Se siente como que algo no está bien, como que algo no embona, como que algo no cuadra, como que no se siente cómodo. Pero yo te pregunto, ¿está mal? No. Es exactamente la misma cosa. Simplemente que en esta posición lo sentías muy cómodo porque así lo has hecho siempre. Pero cuando tratas de hacerlo de la otra manera, aunque es igual de natural y aunque siguen siendo tus manos y aunque sigue siendo exactamente la misma posición, a diferencia de un dedo, se siente muy diferente y se siente como ni siquiera fueran tus manos. Pero si tú haces esto todos los días en esa misma posición, un día se va a sentir muy natural, se va a sentir muy cómodo tal y como lo hacías antes. Con esto quiero decirte, con este ejemplo quiero decirte que los cambios no son para mal y en el mejor de los casos, cuando las cosas fallan, habrás aprendido algo. Pero si sigues intentando, en algún momento se va a sentir cómodo y se va a sentir natural. Al principio los cambios sí que se sienten incómodos, yo lo sé, y da miedo también. Pero fíjate una cosa acerca del miedo. Pensamos que el miedo pues es una situación que debiera paralizarnos, pero yo tengo una opinión diferente. Fíjate que yo creo que el miedo es algo que nos debería servir como una patada si tú quieres hacia adelante. Yo no conozco a una persona que le haya correteado a un perro y se haya quedado inmóvil. Y no, corres como nunca en la vida lo hayas hecho. Aunque dicen que lo mejor es quedarse parado, pero cuando te persigues, cuando sientes el peligro de que te viene un perro persiguiendo, corres, corres de una manera que nunca lo habrías hecho. ¿Por qué en nuestra vida cotidiana, ante los peligros o ante los cambios, nos quedamos parados? Nos quedamos paradas y nos quedamos inmóviles porque tenemos miedo. También hice un video, no sé si te acordarás, en el que decía, no le tengas miedo al cambio. Tenle miedo a quedarte como estás y que las cosas nunca cambien. Es verdaderamente importante que tú veas al miedo como un catalizador, como un trampolín, como un factor de cambio, como un factor de movimiento y no como un factor que te congele o que te deje donde estás, aunque estés mal, por miedo al cambio. Trata de hacerlo todos los días. Trata de hacer ese ejercicio pequeño con tus manos y vas a ver que un día lo vas a sentir tan cómodo y natural como si lo hubieras hecho siempre de manera natural. Te lo aseguro. El asunto está en que muchas veces ni siquiera nos atrevemos porque somos nuestros peores enemigos. No voy a poder, no soy capaz. Y estamos en este, le llaman el síndrome del impostor. Cuando alguien nos dice algo, cuando hay una nueva oportunidad de trabajo, cuando hay una nueva oportunidad emocional, sentimental frente a nosotros, decidimos no agarrarla, decidimos no tomarla y decidimos no correr los riesgos porque tenemos miedo a que las cosas fallen y porque no creemos, no nos creemos lo suficientemente merecedores de ello o buenos para ello. No aceptaste esa posición de trabajo porque pensaste tú de ti misma o de ti mismo que no eras capaz. Cuando lo eres y lo sabes, pero por alguna razón dudas de ti. A veces yo le digo a las personas cómo es posible que yo crea más en ti que en ti misma o que en ti mismo. Tienes un poder tremendo, pero tienes miedo a intentarlo. Tienes miedo a volverte a enamorar, tienes miedo a buscar ese nuevo empleo, tienes miedo a buscar esa promoción, tienes miedo a buscar ese ascenso. No tengas miedo, no pasa absolutamente nada. No te vas a morir por intentarlo. No te va a pasar absolutamente nada. Lo único que puede pasar son dos cosas y las dos son buenas para ti. Una, que lo logres. Dos, que aprendas. Estamos acostumbrados a ver al fallo o a ver al error como algo malo, como algo que nos baje la moral o como algo que nos atasque más en alguna incertidumbre. No, el error nos ayuda a crecer, nos ayuda a aprender. Inténtalo. Muchas veces hay personas que no se avientan a una nueva relación cuando ya están emocionalmente libres, digamos, de cualquier lastra emocional y no se dan la oportunidad porque tengan miedo que les vuelva a pasar lo mismo. Cuando dejaste de hacer cosas porque tenías miedo, porque no querías que las cosas, tenías miedo a que las cosas cambiaran y no funcionaran. Muchas veces el fallo justamente está porque incluso antes de intentar nosotros ya nos hemos puesto el pie. Y eso no se vale. Toma el control de tu propia vida. Y con esto quiero decir que no importa incluso si otras personas te dicen que no vas a poder, que no eres capaz, que no tienes el talento o que no tienes lo que se necesita. Mientras tú creas en ti, no importa si el mundo exterior te dice que no puedes, ve por él y podrás. Fíjate, hay una frase que dice Henry Ford, que me gusta mucho, que dice Tanto si crees que puedes como que no puedes, en ambos casos tienes la razón. Y es que muchas veces, la mayoría de las veces, lo que nos sucede o el éxito de lo que emprendemos depende de la mentalidad con la que le entramos a ello. Pero gracias a todos los que están por acá, no crean que me he olvidado de ustedes, estoy por acá con un ojo al chat. Entonces, muchas veces nosotros nos metemos el pie. Entonces trata de cambiar, trata de cambiar esa situación en la empresa o en el camino de tomar las riendas de tu propia vida. No permitas que nadie te diga que puedes o que no puedes. Tú eres tu propio juez y tú sabes perfectamente hasta dónde llegan tus competencias. Y más importante aún, hay veces en las que nosotros las excedemos incluso a niveles o a puntos donde no creíamos posible y nos sorprendemos por ello y nos sorprendemos gratamente. Pero sabemos que somos capaces, pero tienes que creértelo. Muchas veces dices, híjole, pues voy a ver si voy a ver si puedo y lo intentas y lo logras. Aunque a veces tenías tus dudas. Muchas veces nosotros mismos tenemos toda la capacidad de lograr las cosas, pero nos comploteamos o nos autosaboteamos incluso antes de intentarlas. Y como te hice la pregunta hace rato, ponme una manita arriba aquí en el chat. Ponme una manita arriba si tú alguna vez dejaste de intentar algo por miedo. Los voy a esperar aquí en el chat. Ponme una manita arriba si tú te identificas con esto. Si tú alguna vez dejaste de intentar algo en tu vida por miedo, ponme una manita arriba aquí en el chat. Aquí lo estoy viendo. Aquí voy a leer los comentarios. Aquí voy a ver. Dice Odín, mira Patricia Paredes, Mari Carmen Pérez. Ahí está. Muchas veces dejamos de hacer cosas por puro miedo. Y fíjate una cosa. Eso es natural. Es muy normal el tener miedo. Es incluso una emoción natural con la que tenemos que lidiar y la tenemos que aceptar. Pero fíjate una cosa. Mira, aquí está en el chat. Tú estás viendo las manitas arriba. Muchas personas sí que dejamos de hacer cosas porque tenemos miedo. Pero el fracaso ya está anunciado desde antes porque ni siquiera lo intentamos. ¿Me explico? Inténtalo. No importa. Dicen por ahí con miedo y todo, pero inténtalo igual. Ciertamente, si no lo intentas, certeramente no lo vas a lograr. Pero si tú mismo te comploteas, cambia la situación, toma las riendas de tu vida y háblate en positivo. A ver, creo que puedo. Creo que puedo lograrlo. Lo voy a intentar. No pasa nada si no sucede. No pasa nada si me caigo. No pasa nada si no logro esa promoción. No pasa nada si no logro el éxito emocional con esta persona. Lo voy a intentar igual. Voy a tratar de lograrlo. Voy a tratar de conseguir ese aumento. Voy a tratar de ser feliz. Me lo merezco. Lo quiero. Además lo necesito. Voy a ir por él. No importa lo que pase. El resultado no me importa. Voy a ir por él. Y como te digo, dos cosas pueden pasar. O que lo logres o que aprendas. Pero inténtalo. Y es que sí que es cierto. Aquí lo veo en el chat. Muchas personas se dejan paralizar por el miedo y ni siquiera lo intentan. Nunca sabes todo de lo que te has perdido en tu vida por no haberlo intentado. Por haber malentendido el miedo y digo malentendido porque el miedo, insisto, no debería ser una emoción limitante para nosotros, sino más bien un catalizador de nuestros sueños, de nuestras metas. El miedo también es parte de todas las emociones, todas, todas y cada una de las emociones nos hacen ser quienes somos. Pero no tenemos que esconderlas. Y además, quiero que te aprendas esto. No hay que malentender el miedo. No hay que percibir el miedo como un factor de congelación, un factor de inmovilidad. Me importa si tienes miedo, siente esa emoción, esa adrenalina y decir, híjole, estoy muy nervioso, tengo mucho miedo, pero no me importa, vale madre, lo voy a hacer, lo voy a intentar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me caiga, me levanto, me sacudo y listo. Que no me den el trabajo, bueno, habré tomado un entrenamiento y algo habré aprendido, lo voy a intentar después. Y tal vez entonces lo logre. Voy a intentarlo con esta persona. Sí, es cierto, me han lastimado antes o yo he lastimado antes. Tal vez me está tocando pagar el karma, no lo sé, pero lo voy a intentar. Creo que me lo merezco y creo que va a funcionar. No te limites por los miedos. No te limites por el cambio. Acuérdate del ejercicio de las manos. Acuérdate del ejercicio de las manos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Absolutamente nada. Hay un dicho común que dice, mira, del suelo no pasamos. Del suelo no vas a pasar, te lo juro. ¿Qué es lo peor que puede pasar con una persona si lo intentas emocional, sentimentalmente? Que no funcione, listo, ya está, lo intentaste al menos. Más vale haberlo intentado, haberse quedado con la duda. Porque entonces te va a perseguir toda la vida. Y si lo hubiera hecho, y si lo hubiera logrado, tal vez ahorita tendría el trabajo de mis sueños. Tal vez ahorita sería infinitamente feliz con esa persona que tanto me gustaba. Pero por miedo no me acerqué. Por sobajarme a mí misma, a mí mismo no lo intenté. Por no creerme merecedora, por no creerme merecedor no lo hice. O no lo intenté o no me aventé. Hazlo. No te quedes con la duda. No pasa absolutamente nada. Y si algo malo pasa, va a pasar. Siempre lo he dicho en videos anteriores, que en esta vida todo pasa en algún momento. Lo bueno y lo malo también. Por eso siempre he dicho, cuando te estén pasando cosas muy buenas en tu vida, disfrútalas enormemente. Porque no van a durar toda la vida. No van a durar toda la vida. Te lo puedo apostar, te lo puedo asegurar, ahorita mismo te lo firmo. Y las cosas malas tampoco. Es parte de la vida. El día y la noche, el invierno, la primavera. Es así vivimos en este cambio continuo. El yin y el yang. Un balance, una ecuación tratando de balancearse. Eso es normal. Cuando algo malo pasa en tu vida, ten toda la seguridad. Ten toda la seguridad del mundo. En que va a pasar en algún momento. Entonces no tengas miedo y aviéntate. Toma el control de tu vida. No se lo entregues a nadie más. Ni a tu pareja, ni a tus compañeros de trabajo, ni a tu familia. Tú eres libre y soberana. Soberano de decidir tus propias cosas. Tienes que hacerte responsable del resultado. Sí. Pero es parte de la vida y es parte del aprendizaje. Y es parte de aprender a caminar solo. Nunca, nunca anduviste aprendiendo a andar en bicicleta. O sea, te caíste, ¿no? Te pegaste dos, tres veces. Te hiciste dos, tres raspones. Pero no aventaste por la bicicleta y te rendiste. No, lo seguiste intentando hasta que montaste bicicleta correctamente. Tal vez no te acuerdes, pero te caíste infinidad de veces cuando eras niña. Cuando eras niño y estabas aprendiendo a caminar. Cuando dabas tus primeros pasos que al principio nos llevaban nuestros padres. Cuando nos soltaron por primera vez. ¡Claro que nos caímos! ¿Pero te quedaste ahí? ¡Claro que no! No, caerse es parte del aprendizaje. Y es absolutamente necesario. Pero debes tomar el control de tu propia vida. Soy muy reiterativo porque ese es el tema justamente de este video en vivo. Pero de verdad debemos hacernos responsables emocionalmente de nuestras decisiones. Con todo lo que esto conlleve. El resultado puede ser bueno. Puede ser no tan satisfactorio. Pero al final lo habrás intentado. Y al final lo habrás hecho. No hay nada más bonito que aventarse a hacer las cosas. Y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Pues no lo logré. Pero creo que hoy estoy en un paso más adelante que antes. ¿Sí? Hoy estoy un paso más cerca. Y tarde o temprano lo voy a lograr. O que lo logres y punto. Y todos felices y todos contentos. Y listo. Te darás cuenta de la enorme capacidad que tú tienes. Gracias a todos los que están por acá en el chat. De verdad, mil gracias por sus comentarios. Mil disculpas. Lo que les digo siempre. Mil disculpas. Porque de repente no puedo leerlos todos. Estoy aquí desarrollando el tema. Y veo que el chat pasa. Y ahorita que termina el en vivo. No sé con cuántos mensajes voy a terminar. De verdad, se los agradezco en el corazón. No alcanzo a leerlos todos. Dice por acá. Franco Torres. Leo Muñoz. Todos nos ponen acá reacción. Dice muy buena reflexión. Saludos. Dice Verónica. Israel. Gracias, Vero. Y bueno, de verdad, gracias a todos los que están por acá en el chat. Los que estuvieron en esta transmisión. Espero que algo te haya dejado. Si te gustó, compártela. Muy probablemente a otra persona le pueda servir. Uno nunca sabe cuando un mensaje positivo llega en el momento adecuado a la hora adecuada. Y cuando uno más lo necesita. Así que si no me sigues, te invito a que me sigas. Y a que compartas este video. Y a que hagamos nuestra parte en el tema de esparcir mensajes. Sentajes positivos. La verdad es que todos los días nos levantamos y vemos malas noticias. ¿No te ha pasado que de repente te asomas aquí a redes sociales? Y ya hay un tiroteo en Texas. Y ya hay otro tiroteo por allá. Y quién sabe cuántos accidentados por allá. Y muertos por allá. Y todos los días estamos bombardeados por noticias falsas. Y por cosas que ya a veces ni siquiera nos queremos meter a redes sociales. Entonces, si a ti te gustó este video. Consideras que la información que el día de hoy he platicado aquí contigo. Es de valor. Te invito a que lo compartas. A que reacciones. A que comentes. Y al final voy a darle like a los comentarios. De verdad que a veces me es imposible contestarlos todos. El día de ayer o el día de antier. Creo que subí un video. El día de hoy en este momento. Lo subí ayer. Y para el día de hoy. Ya tiene. Déjame revisar. La última vez que vi. Ya tenía un millón de reproducciones. Aquí está. Míralo. Aquí está. Te lo voy a poner en negro para que se vea. Es el de por qué son así. Ya tiene un 1.8 millones. Yo creo que voy a terminar la noche con 2 millones de reproducciones. Pero quiero que cheques esto. Tiene 3 mil. 3 mil 328 comentarios. La verdad es que no alcanzo a contestarlos todos por más que quisiera. Y eso es nada más en una plataforma. De repente en Instagram tengo otros miles de comentarios. De repente en Facebook tengo otros miles de comentarios. En Quai, en TikTok y demás. Pero créanme que los leo. Créanme que los leo todos. Se los agradezco muchísimo. Aunque no alcance a contestarlos. Una disculpa. Y bueno. Nos vemos en el próximo en vivo. Gracias a todos por haber estado aquí conmigo. Acompañándome. Como siempre me divertí mucho. Lo disfruto mucho. Yo platicando con ustedes. De verdad que lo adoro. Me encanta. Me fascina. Podría pasarme aquí muchísimo tiempo. Pero no quiero quitarte el tiempo. Muy seguramente ya estarás lista. Listo para cenar. Para estar con tu familia. O tal vez para ir a ver el juego de basquetbol. No sé. Ya tendrás cosas que hacer. Y no quiero quitarte el tiempo. Te agradezco mucho. Anda. Discúlpame porque anda por aquí. Anda un mosquito. Un mosquito indiscreto. Pero bueno. Muchas gracias por haber estado conmigo esta noche. Que tengas una muy bonita noche. Un sueño reparador. Y como siempre les digo. Hasta la próxima. Hasta la próxima que nos volvamos a ver. Hasta entonces. Cuídate mucho. Y piensa positivamente. Gracias. Y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.